Autos perdiendo el control en la vuelta de formación, Ferrari valiendo Berger con el mismo Berger en persona siendo afectado por su propia maldición, retiros y trompos por Decker y una nueva polémica entre los aspirantes al título son algunos de los momentos que marcaron el Gran Premio de Italia más caótico que se recuerde. O lo que sin más, y a la previa del Gran Premio de Italia, te invito a recordar el Gran Premio de Italia de 1995. Luego de un 94 cargado de tragedias y polémicas, 1995 fue un año de cambios y de esperanza. Se aumentó un poco la seguridad y casi hubo una huelga de pilotos en la previa porque la FIA puso en la superlicencia que los pilotos debían hacer apariciones obligatorias en medios de comunicación y además tenían prohibición total de criticar a la categoría. Un poco también como hacen con los youtubers que hablan en español sobre la Fórmula 1. Digo, también hubo varios cambios en los motores, siendo el más importante, Benetton que pasó a montar motores de Renault luego de una larga alianza con Ford. Nuevamente los protagonistas de la temporada fueron Michael Schumacher y Damon Hill. En Brasil el británico logró la pole pero tuvo una pésima salida que sumado a un trompo le dejó la victoria servida al Kaiser. Pero así como volvió este duelo también volvieron las polémicas porque Schumacher y DC terminaron descalificados en Brasil al tomar muestras de combustible de sus autos. Por lo tanto la victoria fue heredada a Berger. En Argentina Damon Hill aprovechó los problemas de DC y con una mejor estrategia ganó la carrera repitiendo triunfo en Imola donde Schumi terminó accidentándose. En España el infortunio afectó a Damon Hill por lo que Schumacher comandó el 1-2 de Benetton logrando otra victoria más en el Gran Premio de Mónaco. Pudo lograr el triplete de victorias pero se le terminó rompiendo el auto en Canadá a nada del final dándole el triunfo a Jan Alessi en su cumpleaños. En Francia el Kaiser siguió con las victorias pero en Gran Bretaña terminó fuera de carrera junto a Damon Hill luego de un polémico accidente. Pero el alemán ganó en casa y con esto lideraba cómodamente el Mundial de Pilotos. Y aunque terminó abandonando en Hungría donde Damon Hill salió victorioso, seguía liderando con calma. En Bélgica los dos protagonistas hicieron el 1-2 con triunfo de Schumacher por lo que Monza era clave si Damon Hill quería pelear el título en serio. Lamentablemente el británico era cuarto teniendo delante a Berger, Schumacher y al polémán David Kulhar que sin saberlo iba a vivir una pesadilla en Monza. Dame inicio la vuelta de formación y de inmediato empezaron los momentos Fórmula 1 amigos míos porque David Kulhar que largaba desde la pole terminó trompeando al salir de Ascari. TC no tuvo más opción que irse a boxes para retirarse de la carrera dejándole la pole a Michael Schumacher en el Benetton. El alemán tuvo que defenderse de inmediato ante el acto Ferraris de Berger y Alessi manteniendo la punta en la primera curva pero más atrás Andrea Montermini terminaba contra el muro mientras que Max Papis, Jean-Christophe Bouillon y Roberto Moreno terminaron bloqueando la pista lo que provocó el reinicio de la carrera. El gran beneficiado de todo esto era David Kulhar que podía relargar desde la pole usando el auto de repuesto de Damon Hill. Lástima que Montermini y Moreno no tenían auto de repuesto porque competían en equipos bastante humildes. Con los comisarios volando y haciendo una chicane humana a Schumacher ya le estaban echando el ojo por haber cerrado Berger en la salida y es que el Kaiser estaba de condicional. Una falta más lo terminaban suspendiendo por una carrera. Luego de unos 20 minutos todos se formaron y el semáforo marcó el inicio de la carrera. DC mantuvo la punta y Schumacher casi se toca con Berger. El ícono de este canal superó al alemán poniéndose segundo y de inmediato inició su presión ante Kulhar. Más atrás había más incidentes levantando todavía más polvo y en la vuelta 6 teníamos otro retiro, Giovanni Lavalli que terminó trompeando siendo salvado por los comisarios. Más atrás Martin Brundl sufría un pinchazo, dejando trozos de neumático por toda la pista en su lento camino hasta el box. Mikasalo era el primero en parar en boxes de manera programada. Mientras que Martin Brundl finalmente llegaba a boxes pero para retirarse. Otro que terminó valiendo Berger era David Kulhar que terminó trompeando, aunque pudo volver a la pista pero perdiendo bastante tiempo. Con esto Gerhard Berger lideraba el Gran Premio de Italia, desentraba a boxes siendo empujado por los mecánicos perdiendo todavía más tiempo hasta que se bajó del auto porque ya no aguantaba más con su mala suerte. Oliver Panisse era otro que terminó trompeando al perder la parte trasera del auto, transformándose en el séptimo retiro de la carrera, hasta que llegó el más importante. Damon Hill adelantaba a Taki Inoue que lo separaba de Schumacher llevándose al Kaiser con él fuera de la carrera. La gente celebraba y Schumacher tenía una cara de no aguantar las ganas de lanzarle el casco a Damon Hill, al que tenía literalmente al lado. Berger aprovechó esto para irse a boxes dejando ya a Nalesi en punta y en la siguiente vuelta hicieron el intercambio. Nalesi se fue a boxes y le dejó la punta a Berger. Aunque Berger casi vale lo de su apellido cuando Irvine se le lanzó por todo por el interior. Blundell era otro que paró en boxes y Oliver Panisse recién llegaba caminando hasta el box. Luca Badoer se iba a largo en la segunda lesmo comiéndose el muro de manera bastante dura quedando al borde de la pista al menos, así que no interrumpió la carrera. Luego de liderar un par de vueltas, Hakkinen se metía a boxes. Esto dejaba como líder al benetón de Johnny Herbert. Aunque no tardó mucho en ir a repostar, por lo tanto el liderato quedaba en las manos de Ferrari, marcándose así con el 1-2 con Nalesi en punta. Los tifosos ya estaban celebrando, pero así como hicieron en el box de Felipiño en el futuro, nunca hay que celebrar antes de tiempo. Y es que Berger tuvo uno de los momentos más Fórmula 1, amigo mío, si valida de Berger de la historia, cuando la cámara on-board del auto de Nalesi salió volando rompiéndole la suspensión. Por fortuna no le impactó a él, sino en vez de un momento curioso y de Fórmula 1, amigo mío, estaríamos hablando de una mega tragedia. Aún así, Nalesi mantuvo la punta y Berger se lo llevó a la policía porque es ilegal tener tanta mala suerte. Enfocaban a la novia de Herbert, que era segundo en carrera, que le estaba echando una macumba a la Ferrari restante para que su novio ganara. Berger animaba al público y nos recordaba la importancia de tomar agüita. Así que salud para todos. Parrichello fue otro que terminó retirándose cuando se le terminó rompiendo el auto. Ferrari mientras controlaba los tiempos de Jan Nalesi con la más alta tecnología conocida por el ser humano. No quedaba nada de carrera, pero de pronto Nalesi se metía a boxes y los mecánicos se gritaban sin parar. Juni Herbert también tuvo el detalle de recoger a su próximo compañero de equipo y darse de carrera. Nadie podía creer la mala suerte de un 1-2 casi asegurado en casa terminaron con las manos vacías. Eso lo sabía Jan Todd, que de inmediato fue a consolar a su piloto, a Jan Nalesi. Herbert entonces dijo muchas gracias y tomó el liderato a seis giros del final. Nos ponía la repe con el fuego dentro de las ruedas de Jan Nalesi, al que seguían abrazando a todos en boxes para consolarlo. Sin amenazas, Herbert pudo bajar el ritmo llegando así vivo hasta la meta para lograr su segunda victoria en Fórmula 1, seguido de Mika Hakkinen y Heinz Harald Frensen. Juni Herbert también tuvo el detalle de recoger a su próximo compañero de equipo, Rubens Parrichello que pasó varias vueltas al borde del circuito esperando que terminara la carrera para que alguien le hiciera el favor. Así que los dos se fueron celebrando camino al box en el momento taxi. Blundel, Salo y Bullion cerraron los puntos y aunque no ganó Ferrari la gente terminó invadiendo igual la pista para celebrar con todo porque Monza es Monza, en una carrera que fue una absoluta locura. Ninguno de los aspirantes al título pudo conseguir puntos en Italia, aunque DC tuvo su premio en Portugal donde se sacó toda la rabia logrando el triplete de pole, victoria y vuelta rápida. Lamentablemente para Damon el Keiser estuvo imparable a fin de temporada, logrando un triplete de victorias en Nurburgrin, Aida y Suzuka. La temporada se cerraba en Australia donde Hakkinen casi se nos va al otro mundo en un gran premio que fue sumamente caótico con 15 retiros. Damon Hill lideró con calma el pelotón ya que era el único puntero en pista sacándole dos vueltas a Oliver Panis que fue segundo y a un sorprendente Jenny Morbidelli que le daba un podio a Footwork. Pero esto no le servía de nada a Damon ya que Chumi arrasó y se llevó la corona con 102 puntos mientras que Benetton conquistó el título de constructores con 137. Una temporada bastante agitada que tuvo uno de los mejores grandes premios de Italia que se recuerden. Antes de despedirme como siempre puedes dejar en comentarios que carrera quieres que revivamos en el canal sea Race Week o no. Si el video te gustó agradecería bastante que dejaras tu like gratis y que te suscribas para que lleguemos de una buena vez a 100.000 suscriptores, pero si quieres apoyar aún más el canal puedes transformarte en miembro del canal como todas estas bellas personas que estás viendo en pantalla. Y así más, soy Spectrox, te mando un grandísimo saludo y un abrazo y nos vemos en el siguiente video.